La meningitis meningocócica puede afectar a todas las personas. Entre un 5 y un 10% de la población es vulnerable a esta dolencia y un 25% de los adolescentes son portadores de la bacteria. Una forma de empoderarlos sería hacerles un poco más de educación para la salud, bien en los institutos, y que ellos se conciencien de que también pueden tener enfermedades, porque también es una etapa donde ellos se creen que todo lo malo no va con ellos. Es una incidencia baja, pero que hay casos. Entonces, siempre que dispongamos de una vacuna y que haya casos de un riesgo individual, debemos por lo menos informar a la gente y ofrecerles la posibilidad de que vacunen frente a este riesgo. El Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una jornada para formar e informar a las enfermeras sobre la vacuna contra la meningitis en niños y adolescentes. La enfermedad meningocócica se transmite por la vía respiratoria. Conllevan a déficits sensoriales como sordera, pérdida de visión, también les puede crear cicatrices muy importantes, inclusive amputación de extremidades, retraso mental en sus distintos grados. El meningococo puede tener hasta 12 serotipos distintos. El calendario de vacunación infantil en España incluye la vacuna contra el meningococo C, pero en el último año ha aumentado la incidencia de los serogrupos W. Y hay que informar y formar a los trabajadores sanitarios para que conozcan este aumento de la incidencia, para que conozcan que existen vacunas que protegen frente a los cuatro serogrupos, el A, el C, el W135 y el Y, y de qué manera tienen que formar e informar a los padres de estos jóvenes y adolescentes para que podamos protegerlos. Creo que es importante actualizarnos continuamente en este tema. Y esta vacuna, pues ahora la verdad es que, aunque ya se pone y se pone en ciertos países y en otros sitios, está empezando a entrar y posiblemente se empiece a poner ahora en España. Estar en espacios reducidos, con grandes concentraciones de gente, compartir bebidas, cubiertos o cigarros o incluso besarse, son algunos de los hábitos que favorecen la transmisión de la bacteria. Acciones cuyos riesgos debe conocer la enfermería para informar a los adolescentes y sus familias. Me interesa el conocimiento de esta vacuna para ver en qué edad se tiene que poner y poder empezar a dar información sobre ella a los niños que recibo la consulta. Hay muchas malaltías que son prevenibles por vacunación y si está la herramienta para prevenirla, pues tenemos que estar al día de esta malaltía y todos aquellos que se pueden prevenir. Todos los profesionales de la salud coinciden en que la mejor prevención es la vacuna.